Sale pues mi gente, le va a estar rolita romántica So ya que sí, we gotta leer los South Side 2 A huevo, a compartir, yeah Si estuvieras a mi lado ya por nombre y dice Consentimiento, mijones Y he intentado de enseñarte pero no te dejas Que yo te quiera por la buena Y aunque pase siempre solo confío por las noches Sin tu cariño te necesito Como quisiera regresar el tiempo pa' poder tenerte Y abrazarte sin soltarte y poder besarte Volver a enamorarte Y aunque tú me niegues tu querer aquí Estaré luchando por tenerte a mi lado Sería lo más sagrado Si estuvieras a mi lado Put it on the record A lo mejor por algo pasan las cosas Nuestras almas se topan Y nos agotan Mientras tanto yo me la paso pisteando Y unos tragos Del más amargo No vas pensando porque la vida tiene que ser así Y a veces te ganas y se pierdes Yo siempre de frente Contigo en la mente Y aunque tú me niegues tu querer aquí Y estaré luchando por tenerte a mi lado Sería lo más sagrado Si estuvieras a mi lado Sería lo más sagrado Si estuvieras a mi lado Sería lo más sagrado Sí ¡Gracias!